Gracias. Nosotros contamos entre los asistentes en esta mesa que preside nuestra directora Astrid Maribel Pinto y el secretario académico de este centro, el maestro Alberto Vallejo Reina. Por favor, Astrid, si quieres dirigirnos unas palabras. Para estar acá. También un agradecimiento muy grande a los investigadores que conforman el Observatorio de la Democracia, que es una actividad esta que se va a tener hoy. Una actividad que surge como la iniciativa de este Observatorio de las Democracias y esta es la tercera vez, el tercer foro, cuyo tema es de suma relevancia en estos momentos, elecciones, resistencias y contrademocracia. Me parece que es un tema de enorme relevancia en estos momentos. Pues sean bienvenidos. Espero que realmente este espacio, las discusiones que salgan de este foro, pues sean sumamente enriquecedoras y que contribuyan a comprender este complejo panorama político de nuestro país. Luis. Le voy a dar la palabra a nuestro secretario académico, que también tiene una palabra para ustedes. Por favor, sean bienvenidos a este tercer foro de las democracias. Buenos días a todas y todos. Para nosotros, como Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, es un gran gusto, un gran placer recibirles aquí en esta mañana. Nos convoco a un tema que es de gran actualidad, relevancia en estos tiempos de peligro para todos, en que la barbarie del poder nos avasalla y nos impone como proyecto de modernidad, pues un dominio absoluto sobre la naturaleza, sobre los recursos naturales, sobre las personas y en ese sentido, pues la emergencia de estas otras democracias, estos otros proyectos de sociedad, estos otros formas de organización social, pues nos hablan de la existencia todavía de lo humano entre nosotros, a pesar de que la barbarie está cada vez más presente y cada vez más cotidiana. En ese sentido, pues es muy importante este tipo de eventos que organiza el Observatorio de las Democracias. Y esta mesa con la que se inaugura el día de hoy, pues yo creo que es bastante importante en términos de la coyuntura de nuestro país y de la América Latina en general, en la que hay dos proyectos de modernidad que se están disputando, digamos, la hegemonía del poder, de la cultura y de la sociedad. Evocar a lo otro es muy importante y en ese sentido me quisiera citar un pequeño fragmento del discurso que dio Betán Todorov cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2008 y en el que dice que por el cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior y merecen ser tratados con desprecio o con descendencia. Ser civilizado no significa haber cursado estudios superiores o haber leído muchos libros o poseer una gran sabiduría. Todos sabemos que ciertos individuos de esas características fueron capaces de cometer los actos de absoluta y perfecta barbarie. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros y hábitos distintos a los nuestros. Saber ponerse en su lugar y mirarnos a nosotros mismos vistos desde fuera. Ahí termino la cita de Betán Todorov que viene a colación por estas otras democracias, el acercarnos a esos otros proyectos. Y que en ese sentido, lo que pasó aquí en San Cristóbal en el mes de mayo con la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, es histórico en este país y en este continente. La primera vez que se plantea un proyecto en este sentido de modernidad alternativa, una modernidad otra en el sentido de que asume la responsabilidad de organizar a la sociedad, de organizarse como sociedad y tener el… no dejarle a una clase política profesional la responsabilidad de ejercer el gobierno de nuestro país, sino el asumir la responsabilidad que desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, desde lo que es despreciado, lo más despreciado de este país que puede ser una mujer indígena que habla su lengua y que es curandera, ¿no? Que es lo más despreciado, lo más alejado de lo hegemónico, lo más alejado de lo que la tecnociencia y el totalitarismo económico y político y cultural de la modernidad nacional contemporánea puede concebir. Es, dijéramos, en ese sentido un ejercicio absoluto de modernidad, de ser moderno, de asumir la responsabilidad de que no sean unos profesionales tecnócratas los que nos gobiernen, sino que seamos la gente de abajo, la gente común, los que tengamos esa responsabilidad, en ese sentido es un ejercicio histórico, totalmente contrahegemónico y que en ese sentido, pues es un ejercicio de modernidad, de modernidad otra, contra esta modernidad del poder que nos, totalitario, que ya tiene vendido este país, en el cual ya sobramos nosotros, en el cual ya no cabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me congratula mucho este ejercicio, me emociona, espero que de este par de días de reflexiones y de encuentros, logremos en esas otredades encontrar, pues, esperanzas, caminos, horizontes que nos permitan caminar y construir y asumir nuestras propias responsabilidades desde abajo, desde lo que somos como personas más allá de nuestros papeles que nos otorga la administración de la nación. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos todos y éxito para este encuentro y este foro. Pues muchas gracias a nuestras autoridades, a la directora, doctora Astrid Pinto, al maestro Alberto Vallejo Reina. A nombre de nuestra universidad, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de nuestro centro, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y de nuestro Observatorio de las Democracias, el sur de México y Centroamérica, les expresamos como equipo particularmente del observatorio, constituido por la doctora María Carmen García, el doctor Manuel Ignacio Martínez, el maestro Jesús Gómez. Les reiteramos nuestros agradecimientos a nuestros ponentes, a los asistentes, a los invitados, porque van a ser posibles los trabajos del tercer foro, que en esta tercera edición abordará el tema de los escenarios políticos del 2018, en donde habremos de observar las elecciones, y sin duda, y ese es uno de los retos también que nos impusimos para este foro, lo que tendrá que ver con resistencias y con algo que en teoría política se discute en términos de contrademocracias. Los foros, vale decir, son una parte constitutiva del observatorio y se proyectó como un espacio de deliberación y de consensos posibles de todos los actores sociales, políticos, sean organizaciones, promotores, académicos, intelectuales, y en ese sentido todos involucrados en mejorar nuestro sentido de sociedad y de comunidad y también de mejorar las situaciones que las hacen imposibles, como son la pobreza, la desigualdad, la exclusión, y hoy, digamos, también buscando la dignidad, el decoro, con una fuerza inaudita. Indudablemente que estos no son problemas menores los que nos aquejan hoy, problemas que aquejan a nuestro país y al mundo. México y los países del sur global no son ajenos a las crisis de la historia moderna en el que el progreso trae consigo, con una fuerza inaudita, el destrozo de todo proyecto humano de sociabilidad y su sentido relacional de humanidad. El grano de arena que pretende aportar ese tercer foro es el de abrir espacios de diálogo, de deliberación y de debate que nos permitan comprender el carácter mismo de las elecciones de 2018 y lo que está en juego. Esta comprensión no es posible desde la unilateralidad de la democracia representativa y su despliegue en procesos electorales. La noción misma de la representación no es prueba de que ésta existe, tampoco que se le comprenda y se le legitime sin sus oponentes, esto es, organizaciones sociales y movimientos sociales que cotidianamente instauran desde las contingencias otras democracias posibles que visibilizan detrás de los pliegues ocultos del espectáculo electoral y del sentido legítimo que la democracia representativa asevera ostentar las manifestaciones más brutales que lo social haya conocido, llámese expulsiones, exposesión o llanamente neostractivismo, que no es otra cosa que la expulsión de pueblos y la expropiación y destrucción de recursos naturales vitales. Política y economía nunca habían estado tan maniatada como ahora. Intuimos que esta es la razón de la realidad política contemporánea, una realidad crítica va más allá, sin dejar reconocer sus escándalos y su orfandad, de la abierta subversión de los actores políticos y de la grave desafección de la misma ciudadanía. Deseamos, pues, de corazón, que este foro permita la discusión y el debate, los disensos y los consensos, desde el saber y hacer plural de las prácticas políticas y abone en la comprensión de lo político en su contingencia y coyuntura y en su estructura. Sean bienvenidos, bienvenidas todos a este tercer foro. Gracias, colegas y colegas del observatorio. No sé si ustedes quieran dirigir también unas palabras. Si no es así, de nueva cuenta, agradecerles y estaremos entonces dando paso a las primeras conferencias de este foro. Nos acompañarán en estas conferencias de apertura Betina Cruz Velázquez, concejal del Consejo Indígena de Gobierno para México y John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Daremos entonces paso a esto, por favor. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Simplemente voy a tomar la palabra para presentar a nuestros ponentes y también para señalar algunos detalles sobre la dinámica que vamos a seguir en esta primera mesa. Muy bien, pues está con nosotros Betina Cruz. Ella es concejal del Consejo Indígena de Gobierno para México. También es integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio. Y está también con nosotros, de manera virtual, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y columnista de la jornada y de la revista Proceso. Bueno, entonces tomaría primero la palabra Betina, después John. La dinámica sería de 30 minutos por cada presentación para posteriormente abrir la sesión a participaciones, preguntas, comentarios. Y bueno, sin más, cedo la palabra a Betina. Muchas gracias por estar todos acá para escuchar la palabra que traemos y que se va a decir en este lugar. Bueno, como ya lo dijo el compañero, mi nombre es Betina Cruz Velázquez, soy mujer vinizá del Istmo de Tehuantepec. Estamos en la lucha de resistencia y rebeldía por un mundo mejor, ¿no? Y una vida mejor, defendiendo nuestra vida en nuestro territorio y en este momento incorporados a esta experiencia del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, para hablar del Consejo Indígena de Gobierno o de lo que va a pasar del tema del foro, que son elecciones, resistencias y contrademocracia, pues sí es importante primero quizás remitirnos a que el Congreso Nacional Indígena no nace ahora, ¿no? No es una propuesta nueva de organización y de rebeldía. El Congreso Nacional Indígena tiene una historia muy ligada también a la lucha de los pueblos indígenas, a la lucha que se dio aquí en 1994, el levantamiento del ejército zapatista. El Congreso Nacional Indígena nace como un espacio para la reflexión, para la conjunción de nuestras rebeldías, de nuestras visibilidades, porque hasta ese momento, en 1994, nosotros pensamos que los pueblos indígenas, pues sí existíamos, siempre hemos existido. Sin embargo, no se nos nombraba, oye, hasta nosotros no nos nombrabamos por toda esta política de uniformización que el gobierno mexicano había propuesto, ¿no? A partir de 1994, eso cambia, eso cambia y por eso es esta consigna de un nunca más un México sin nosotros. Nos empezamos a ver, empezamos de ser campesinos, empezamos de estar subsumidos en el medio rural únicamente o de ser campesinos y empezamos a ser y a decir lo que somos, porque hasta antes todo eso era también penado, o hasta ahora, ¿no? Es algo que todavía vivimos, ese racismo institucional que se vive en este país. Entonces, es importante decir eso, es importante decir que el Consejo Nacional Indígena en cinco congresos que se realizaron desde el 96 hasta el 2016, fue planteándose varios puntos nodales e importantes de la lucha de resistencia de los pueblos indígenas, como el hecho de en el primer congreso, en la primera asamblea que se dio, donde se habla de los siete principios, ¿no? Donde tenemos que trabajar, que el Congreso Nacional Indígena tiene que trabajar bajo los principios de no suplantar, sino representar, o sea, los siete principios de no subir, sino bajar, ¿no? No sustituir a la gente, ¿no? O sea, todos esos principios son importantes porque eso muestran que es una experiencia diferente. O sea, nosotros, y al llegar al 2016, a este momento en que estamos pasando, efectivamente, como lo dijeron antes aquí, Alberto, es una propuesta efectivamente contrahegemónica. En este momento, sino la gente que no ha sabido leer los comunicados, que no han sabido leer lo que dicen claramente, o sea, claramente el documento que se llama Que retiembla en sus centros la tierra, que fue la declaración de octubre del 2016, ahí habla sobre que ya no es posible seguir en esta dinámica, de exterminio que estamos viviendo, en esta dinámica de depredación que estamos viviendo, efectivamente, no solamente los pueblos indígenas, que estamos viviendo toda la sociedad mexicana, donde las luchas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país se están dando muy, muy fuerte, no solamente en los medios rurales, sino en los medios urbanos, se están dando las luchas por la vida, la lucha por la recuperación de espacios comunes, colectivos, la lucha por conservar los árboles, la lucha porque ya no te pase la carretera en tu tierra, la lucha porque no queremos ya proyectos eólicos, hidroeléctricas, que solamente van a dar energía, por ejemplo, a empresas o a industrias extractivistas, como la industria de la mina, que casi todo el país está concesionado por mineras. Entonces, dijimos que si seguíamos o si seguimos en esa dinámica de barbarie, pues todo el proceso civilizatorio mundial está en peligro, porque en estos 200 años que nos encontramos, o sea, con esta sociedad industrial capitalista, pues cómo hemos llegado a este punto donde hay un calentamiento global que amenaza a la civilización, no solamente nos amenaza a los pueblos indígenas, sino amenaza a toda la civilización actual en esta tierra, en esta tierra que vivimos todos. Entonces, era el momento de decir, bueno, ya basta de estar solamente a la defensiva, ya basta de estar solamente, efectivamente estamos en la rebeldía, estamos en la resistencia, porque la rebeldía la estamos construyendo día a día, tenemos poderes en las comunidades, tenemos formas de organización, tenemos formas de acción, tenemos muchas cosas que hemos tenido que inventar para poder seguir viviendo y que hemos tenido que inventar e integrarnos efectivamente, como dijeron anteriormente, a la modernidad, porque de lo contrario nosotros estaríamos muertos si quisiéramos solamente permanecer en la forma en que estábamos, como los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Entonces, pienso que los pueblos originarios somos los más modernos que pueden existir porque cambiamos y vamos cambiando de acuerdo a las circunstancias y vamos cambiando para poder sobrevivir. Y eso, por ejemplo, no lo hace en sociedades, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, el derecho, se estudia derecho romano, ¿no? O sea, el derecho romano es un derecho que viene, que data de más de dos mil años y bueno, y ese es el derecho que se practica y que se aplica en sociedades que ya no van de acorde con ese sistema jurídico. Pero bueno, pues bueno, volviendo a nosotros, nosotros somos de los más modernos que pueden existir porque vamos cambiando y vamos cambiando para poder seguir y para poder permanecer, para poder sobrevivir. Y en ese constante cambio, en el 2016, en octubre, se da una propuesta para no ser ya entes como pasivos y solamente mirando que la élite del poder, los partidos políticos y el gobierno en una falsa democracia deciden qué hacer con el pueblo, deciden qué hacer con la sociedad mexicana. Y se planteó la pregunta, que no fue una decisión fácil y no fue una decisión de ese momento, de poder decidir sobre si poder entrarle a este proceso, a esta coyuntura electoral, coyuntura. Es una coyuntura que esta sociedad, este sistema está planteando en el 2018. Y se fue a consulta a los pueblos, se fue a consulta a los diferentes pueblos indígenas y de ahí, después en diciembre, después de la consulta, se llegó y los pueblos dijeron está bien, entremos, si queremos conservar la vida, si queremos luchar, entrémosle, pero le vamos a entrar como somos nosotros, no como dice el gobierno. Por eso es una propuesta contrahegemónica. Por eso queremos estar ahí para poder estar, estar, que nos vean aunque no nos quieran ver, estar presentes ahí aunque ellos nos desprecien. Nosotros queremos estar porque somos y porque estamos y porque vivimos en este país. Entonces, decidimos en diciembre que sí, le entrábamos a esta propuesta de trabajo y de visibilización de organización de los pueblos a nivel nacional en esta coyuntura. Porque, quieras o no, quieras o no, esta cuestión electoral, esta falsa democracia, está presente en la mente de cada uno de nosotros, está presente en la mente de mucha gente en el país que piensa que efectivamente esa es la única forma de mandar, pero que presta atención de cambiar las cosas, pero que presta atención en este momento de la coyuntura, presta atención a lo que está pasando en ese ámbito. Por eso nosotros decimos, vamos a estar, vamos a estar en esa fiesta de ellos, no como invitados, como invitados queridos, sino como invitados incómodos, ¿no? Y lo vamos a hacer. Y por eso en mayo decidimos ya conformar el Consejo Indígena de Gobierno, donde vamos a estar presentes en ese consejo. Ahorita el Consejo se conformó con 71 delegados porque algunos pueblos todavía no han nombrado, porque es un proceso, porque es algo muy serio, no es nombrar a, este, no es que vamos a tomar a la ligera, se tienen que hacer asambleas, se tienen que hacer trabajo para poder nombrar a la gente que pueda quedar en ese espacio, porque es un espacio de trabajo, no es un espacio que vaya a dar, este, como los, no sé, como los diputados y eso, no es un espacio donde hay que trabajar, donde hay que ir a las comunidades, donde hay que articular las luchas, donde hay que estar presentes, donde hay que dar la palabra, es un estrazo de trabajo. Entonces, aún en ese momento se está constituyendo el Consejo Indígena total, porque somos 66 pueblos, pueblos indígenas, sin embargo, también tenemos las variantes dialectales, los pueblos indígenas están separados a nivel territorial, por ejemplo, yo que soy del Istmo, de Tehuantepec, soy Vinizá del Istmo, también hay representantes del Vinizá de los Valles Centrales, Vinizá de la Sierra Sur, Vinizá de la Sierra Norte. O sea, no queremos que los pueblos indígenas queden separados, sino que todos tengan su representación, todos estén diciendo la palabra y todos estén decidiendo. Entonces, por eso nosotros decidimos entrar. Y en mayo, pues se nombró el Consejo y nombramos a nuestra vocera. Y que se entienda bien, la vocera es la voz, porque nosotros todo el Consejo Indígena no podríamos estar en una boleta. Y la vocera va a estar en espacios donde antes no hemos llegado. La vocera va a poder estar en los debates, va a poder ser entrevistada. Y prueba de que nosotros estamos bien es que en este momento hay una discusión a nivel nacional y hasta a nivel internacional de la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y de la vocera. Se está hablando mucho de esta propuesta, se está hablando mucho de la vocera, se está hablando mucho de qué es lo que queremos, se está hablando mucho de que en este momento los pueblos indígenas hemos decidido dejar la resistencia únicamente en nuestros pueblos y abocarnos a esta insurgencia, pero es una insurgencia no armada, es una insurgencia organizativa, es una insurgencia de articulaciones, es una insurgencia de unificar nuestras luchas, es una insurgencia de que esos poderes que nosotros hemos construido y tenemos construidos en nuestros territorios puedan articularse y podamos definir desde ahí qué hacer con este país. Porque eso es lo que se quiere. O sea, que quede claro que nosotros no estamos porque vamos a ir a pedir el voto. Nosotros lo que queremos es ir a tratar de articular las luchas, de organizar las resistencias y de a partir de ahí construir ese poder. No estamos pensando en que ese poder subjetivo que nos ponen aquí arriba, dicen vamos a alcanzar el poder, vamos a tomar ese poder. No, no ese es el poder que perseguimos, no ese es ese poder que han hecho, que han construido y con el que se engañan cada vez, cada tres años, cada seis años al pueblo de México. Y donde nos manipulan a todos diciendo, sí, sí, vas a llegar, pero cuando dan las cosas, como un programa que había antes, es lástima Margarito, no pudiste llegar, no se dieron. O sea, siempre ganó el PRI, siempre ganó, ganaron ellos. No, no se trata de eso. Se trata de que ese poder lo construyamos. Las luchas que tenemos en los diferentes pueblos, las hemos construido a partir de luchas contra diferentes proyectos que hemos podido detener, hemos construido democracias. Hay pueblos, por ejemplo, los caracoles que tienen aquí en Chiapas, que tal vez es de lo más avanzado. También está Cherán, también están otros pueblos que están saliendo adelante con estas propuestas autónomas de autodeterminación. También está el tema de las policías comunitarias, también está de la construcción de nuevas tecnologías que usamos en nuestros pueblos. También está el de las resistencias, por ejemplo, contra las altas tarifas eléctricas, donde no pagamos luz. Nosotros en el Istmo tenemos comunidades que hace siete años no estamos pagando la luz, pero estamos en resistencia contra la Comisión Federal de Electricidad. No la dejamos entrar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el poder organizativo que tenemos, con el poder que tenemos en nuestro pueblo. Esos poderes son los que tenemos que unir. Esos poderes son los que tenemos que visibilizar. Esos poderes son los que tenemos que articular y decidir nosotros qué hacer con este país. Porque los de arriba lo que están haciendo es terminar con este país, es desangrarlo, es repartirlo en pedazos y repartirnos a nosotros en pedazos. Prueba de ellos son los más de 100 mil muertos que tenemos en México, los más de los 30 mil desaparecidos, que estamos supuestamente, no estamos en una guerra, pero diariamente aparecen muertos en toda la geografía de nuestro país. Entonces la propuesta nuestra es esa. La propuesta nuestra es aguarles la fiesta. La propuesta nuestra es estar ahí. Estar ahí y estar haciendo nuestra propuesta a nivel de las comunidades, a nivel de todos aquellos pueblos y todos aquellos sectores que quieran incorporarse. Porque no solamente somos los pueblos indígenas o los pueblos que nos ascribimos indígenas, porque producto de esa dominación, de esa ideología del mestizo, es que mucha gente que tiene origen indígena o que tiene sangre indígena, niega ser indígena y prefiere irse a la parte blanca, ¿no? O sea, no, yo sí niego lo indígena, pero sí soy mestizo porque, bueno, sí tengo sangre blanca y me ascribo mejor para allá. Entonces eso también ha sido una construcción, una ideología, parte de la ideología de esta sociedad dominante, ¿no? Que prefiere lo blanco, prefiere al hombre, ¿no? Prefiere al hombre que a la mujer, prefiere lo blanco que a lo indígena, prefiere todos esos estereotipos que han dominado este país. Y por eso cuando se da la propuesta, pues también tuvimos una… pues hubo… hubo… no sé, manifestaciones de rabia, ¿no? Hacia la propuesta diciendo que nosotros como una indígena, como una mujer, ¿no? Es por eso, pues esa es la propuesta también, ¿no? De que las partes menos… las más oprimidas, pues, en esta sociedad capitalista, neoliberal, extractiva, sean las partes que podamos en este momento decir, sí podemos, sí podemos hacer el cambio. Y podemos hacer el cambio a partir del trabajo, a partir de abajo, a partir del poder que tenemos, a partir de las mujeres, a partir de los indígenas, a partir de los trabajadores, a partir de la gente que no tiene nada, ¿no? A partir de la gente que lucha día a día, que lucha día a día por vivir y que su trabajo, pues, es utilizado y es explotado, tanto por los grandes capitalistas, ¿no? A partir de nuestra propia vida como pueblos indígenas, como cosmovisiones, a partir de lo que somos, a partir de nuestras vivencias, de nuestra cosmovisión, de nuestra religiosidad, de nuestros territorios. Eso es lo que queremos. Queremos vivir un país diferente a este que nos están dejando estos capitalistas transnacionales. Esa es la propuesta. La propuesta es andar. La propuesta es ir a cada rincón de este país y armar esta organización. Lo que invitamos nosotros es a la organización. No estamos invitando a que se vote. Estamos invitando a que la gente se organice, porque demostrado está que el voto no se respeta. Y lo último que pasó en… ¿dónde pasó? En el Estado de México. Lo demuestra, ¿no? O sea, y en cambio, si tenemos una sociedad organizada, tenemos una sociedad que pueda ir más allá, más allá de querer luchar por un voto, sino de que luche por su vida, que luche por su bienestar, y que luche por la vida, es literal, ¿eh? En este momento todos estamos amenazados con ser secuestrados, con ser asesinados, con ser despojados, todos. ¿Y por qué no luchar por nuestra vida? ¿Por qué dejarles a los partidos políticos que nunca han incluido las demandas de los pueblos y que negocian nuestros territorios, negocian nuestra vida, ¿no? Por estar ahí. ¿Por qué dejarle a ellos esa decisión? La invitación es a participar, la invitación es a organizarnos, organizarnos desde la pequeña, desde dos personas, una persona a nivel individual, podemos trabajar y podemos organizarnos, podemos dar la palabra, podemos informar, podemos sacar información sobre lo que está pasando, podemos decir. Esa es la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno. Y por eso se dice, nosotros vamos a gobernar desde que ya seamos nombrados, ¿por qué? Porque nosotros todos estamos en lugares donde existen, estamos en rebeldía y estamos en resistencia y estamos ya decidiendo qué hacer en nuestros territorios. Eso no lo queremos solamente para los que estamos, queremos llegar a más. Y hay más gente, más pueblos que quizás no han tenido la oportunidad de poder articularse porque la articulación, la información, la formación de grupos, de redes, de organizaciones, eso es importante. Y entonces es a lo que apostamos. No sé si… Y la vocera, bueno, es nuestra vocera, la que va a hablar por nosotros, la que va a estar en muchos lugares, pero los demás vamos también a estar trabajando en el trabajo continuo y diario para lograr este México, para lograr efectivamente lo que dice nuestra consigna, ¿no? Nunca más un México sin nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Bettina. Bueno, pues a continuación vamos a dar la palabra a John Ackerman, quien ya está en línea, y te pediría, John, que nos des respuestas si nos escuchas correctamente. Sí, yo les escucho. Perfecto. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Todo bien, fuerte y claro. ¿Está bien o no? Bien, bien. Pues tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, colegas. Gracias, qué pena, qué tristeza que no pudimos estar ahí con ustedes actualmente. Estuvimos de hacer un par de meses ahí en San Cristóbal. Vamos a estar otra vez ahora en agosto, también en San Cristóbal. Espero que podamos… ¿Me escuchan o no? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a estar otra vez en San Cristóbal en agosto. Bueno, espero que podamos encontrarnos, los que ya no nos conocemos ya, y es un gusto, un honor que, aunque sea por esta vía, les puedo saludar. Jesús Solís en particular, a Bettina, un honor y un gusto compartir esta mesa contigo. Bueno, yo coincido con lo que señala Bettina, solidarizo y participo en estas mismas luchas de resistencia en todo el país. Desde hace muchos años, yo mismo me considero, si es que me lo aceptan, zapatista y parte de esta lucha. En 96 yo participé en el encuentro antegaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo. Incluso ahí nos conocimos, mi esposa y yo, la doctora Irma Sandoval, que es de Guerrero, es de una familia de luchadores sociales, de guerrilleros, incluso muy cercanos a Lucio Argenaro, desde hace mucho tiempo. En los años más recientes, evidentemente, pues sí ha habido algunas discrepancias en términos de estrategia política. Incluso el mismo Sub Galeano, en los últimos meses, me ha mencionado, por nombre y apellido, en varios comunicados, de manera burlón, incluso agresivo. Yo prefiero no responder a ese nivel y más bien hablar de manera general sobre la coyuntura política y sobre lo que yo veo es una gran oportunidad para construir un gran frente social, como lo que habla Betina, de lo que habla López Obrador, de lo que habla la Asamblea Nacional de Resistencias, de lo que hablan varias coordinaciones nacionales que se han surgido en estos años, a partir del gasolinazo, a partir de la lucha de los maestros de la CENTE, y que evidentemente yo creo que todos estamos en la misma vía de construir un gran frente social capaz de cambiar el país y de derrotar al neoliberalismo, al capitalismo, al autoritarismo y a este sistema de muerte que está acabando con cada uno de nosotros y con México como país. Yo creo que el punto de partida es que tenemos que reconocer que México no es un sistema democrático, no es una democracia, no hubo una transición hacia la democracia. Un libro reciente que escribí justamente se llama esto, El mito de la transición democrática, esta idea de que a partir del año 2000 haya habido la entrada de un nuevo sistema político, fue desde siempre un mito, una idea que nos quieren vender justamente para que reduzcamos las perspectivas y los horizontes de nuestra lucha, que lo destringimos estrictamente a la esfera electoral e institucional, que celebráramos a Vicente Fox como una supuesta cara del nuevo régimen. Esto siempre fue una mentira, pero conforme con los años, los últimos 17 años, hemos visto materializado y constatado directamente la mentira de la supuesta transición democrática. La llegada de Enrique Peña Nieto en 2012, pues cierra esta conclusión, lo demuestra para quienes pudieran haber tenido algunas dudas durante esos 12 años del PAN. Ya con el retorno de Peña Nieto nos queda perfectamente claro. Los politólogos muy tradicionales de los Estados Unidos dicen, por ejemplo, que con el retorno del PRI al poder en 2012, lo que tenemos es más bien una consolidación democrática, porque no solamente la oposición ganó una vez en el año 2000, sino en 2012, supuestamente también la oposición ganó por segunda ocasión. Así que no hay problema. Internacionalmente se le ve a México como un sistema democrático. Pero para nosotros, que vivimos y sufrimos todos los días esta supuesta transición democrática, vemos claramente y cada día más claramente que esto no es un sistema democrático, es un sistema autoritario en que se cometen fraudes electorales de manera sistemática desde 88, 2006, 2012, y más recientemente el pasado 4 de junio, el Estado de México fue un fraude electoral muy transparente en los ojos de todos, que tenía todos los elementos, desde una guerra psicológica hasta la compra de los votos y hasta el manoseo directo de la contabilidad de los votos. Se niegan hasta la fecha a abrir los paquetes electorales, porque evidentemente dentro hay mano negra. No solamente se cometen fraudes electorales en nuestro país, sino hay un acoso y un ataque directo en contra de todos los periodistas del país. Más de 100 periodistas ejecutados en esta última década, otros docenas y cientos de periodistas censurados, excluidos de los medios de comunicación, acosados, amenazas de muerte en contra de una gran variedad de periodistas. Lo mismo he sufrido esto, pero también muy recientemente San Juana Martínez, por ejemplo, hay la cantidad de casos de periodistas acosados, más allá de los que han sido directamente ejecutados, un periodista reciente en Michoacán. En fin, ustedes conocen esta realidad, la represión de la protesta social. Esto siempre era una realidad, pero a partir del 1 de diciembre de 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto, tenemos una estrategia mucho más clara y concertada de represión, sobre todo en contra de los jóvenes que salían a marchar. El 1 de diciembre de 2012, Juan Francisco Coikendal, un señor que hacía teatro collajero, era incluso parte del movimiento zapatista, fue ejecutado, murió un año después, pero recibió heridas ese día, que llevó a su muerte un año después. Uriel Sandoval perdió un ojo por estos gases lacrimógenos, estas balas de goma que desperaban los policías el día del 1 de diciembre de 2012. Y desde ahí en adelante, todas las marchas de los jóvenes, los de solidaridad con Ayotzinapa, los de los maestros, han sido reprimidos, muchas veces a partir de infiltrados, muchas veces no, simplemente una represión directa. El caso de Ayotzinapa es muy transparente al respecto. La desaparición de los 43 jóvenes en Guerrero no fue por el narco, fue evidentemente parte de una estrategia de contrainsurgencia que siempre ha existido en Guerrero, porque existen estas grandes bases militares en Iguala, precisamente por esta historia. En Guerrero hace apenas un año, el 19 de junio de 2016, hubo una masacre bárbara desde el Estado mexicano, ordenado tanto por el gobernador Gabino Cue, como por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Suriochón, en Nochislán, Oaxaca, en que perdieron la vida ocho indígenas, y hubo más de 150 heridas de bala. Ahí estuvimos hace un par de semanas en la conmemoración del año de esa masacre. Cada tres, cuatro o cinco meses hay masacres en nuestro México. Ustedes lo conocen muy bien, desde Ostula, Patzingán, Tancuato, Tlatlaya, es un asunto sistemático. En Ixmiquilpan, otro pueblo indígena, en enero, el 4 de enero de este año 2017, también asesinaron a dos jóvenes, uno de 24 y 25 años, que estaban participando en las manifestaciones del gasolinazo. Entonces, no tenemos elecciones libres ni democráticas, no tenemos ni siquiera el derecho a manifestarnos públicamente sin que nos acosen, no tenemos libertad de expresión. Y ahora, más recientemente, hace una semana y media, una y dos semanas, se da a conocer información, que muchos ya conocíamos, pero se confirma el espionaje generalizado del gobierno en contra de los luchadores sociales, en contra de los políticos de la oposición. En general, este reciente descubrimiento, tiene que ver con una empresa israelí, pero ya existían casos con, evidentemente, con Calderón, con García Luna, y con el mismo Morillo Karam, desde empresas en Italia, y en otras partes. No es nueva esta historia, pero, conociendo los detalles, sí nos confirma que quizás, quizás sí estamos en un proceso de transición en México, pero no sería una transición del autoritarismo a la democracia, sino más bien del autoritarismo que ya tenemos, hacia un sistema que podríamos llamar totalitario, porque los sistemas totalitarios no se conforman con solamente reprimir, excluir y cometer fraude en contra de la ciudadanía, sino que también tienen una vocación de control total, quieren meterse dentro de las vidas personales de todos los opositores al régimen para escucharlos, controlarlos y encarcelarlos. Y este despliegue ilegal de tecnologías de espionaje, demuestran que este gobierno, pues ya en su desesperación y en su vocación de control total, ya está pasando una etapa aún peor, que solamente el sistema autoritario. Bueno, mezclas esto también con la ley de seguridad nacional, que no la han quitado del renglón, han estado honestos ya hace mucho tiempo, los militares están exigiendo que se legalice su presencia en las calles, que como ustedes saben, totalmente violatorio de la Constitución, los militares solamente pueden estar defendiendo la nación, pueden estar atendiendo emergencias naturales, pero no tienen ninguna facultad constitucional para estar ocupándose de tareas de seguridad pública. Lo que quieren hacer con esta ley de seguridad nacional es justamente agregarle, perdón, la ley de seguridad interior es justamente agregarle las funciones a las fuerzas militares de no solamente seguridad nacional, sino que sea también la seguridad anterior. Esto implicaría que podrían ocuparse plenamente las facultades de los policías y cometer violaciones a los derechos humanos sin problema alguno, porque los militares tienen miedo que si hubiera, por ejemplo, una transición política, que se llegara a la presidencia, a la república, o a controlar el sistema político nacional, alguien de fuera de estas redes de complicidad y de violaciones generalizadas a impunidad, violaciones de derechos humanos, que ellos podrían incluso terminar en la cárcel. Hay varios expedientes ya abiertos en la Corte Penal Internacional desde 2011, por ejemplo, el abogado Netzaí Sandoval presentó un juicio de crímenes de la humanidad y de crímenes de guerra en contra de Calderón y en contra de los narcos también, en contra de todos los parques combatientes, en esta mal llamada guerra contra la droga. Este expediente ya tiene miles de fojas y otras ONGs en los últimos años también han presentado expedientes. El caso de Nochislán también y de Yochinapa también tendrán que llenar a esa instancia. Entonces, este sí tienen una preocupación real y quieren de una vez legalizar su presencia, legalizar su violación generalizada a los derechos humanos. Lo que tenemos es un colapso, al final de cuentas, de siquiera esa mito de la transición democrática. Ahora, pues ya ni cuidan las formas, ahora van directamente hacia la represión brutal del pueblo. Esto es algo que está ocurriendo en el mundo entero, no solamente en el fenómeno mexicano. Las poblaciones en el mundo entero ya están perdiendo cualquier esperanza en estas estructuras de la democracia liberal. Esta llamada tercera vía que surgió después de la caída del muro de Berlín resultó ser todo una farsa, una mentira, una forma de solamente revistir la victoria de un sistema totalmente explotador y represor con una cara humana. Ese mito de la tercera vía está colapsándose en todo el mundo. Lo ves en los Estados Unidos, desde las últimas elecciones, en que por un lado Trump, por otro lado Bernie Sanders, pues entierran el partido demócrata tradicional. Lo ves en Francia también, en que ocurre lo mismo, de la nada sale un nuevo partido político de derecha, por cierto, así como Trump gana en los Estados Unidos, también gana Macron. Es un resultado triste y paradójico, pero responde a un descontento generalizado de sus países. Y por otro lado, vemos algo diferente pasando, por ejemplo en Inglaterra, es muy posible que este descontento generalizado vaya a arrojar un resultado interesante con Jeremy Corwin. En España Podemos está dando una lucha muy importante. En Grecia tuvimos un medio experimento con Alex Tsipras, que luego traiciona muy rápidamente esta fervor popular y pacta directamente con la famosa Troika, los bancos internacionales y la Unión Europea. Todo esto evidentemente no viene del norte, más bien es parte de un proceso que viene del sur, el mismo zapatismo y México en los noventas participó y sigue participando de manera muy importante en este rompimiento, de esta mitología de la tercera vía, de la democracia estrictamente burguesa institucional. Y en Sudamérica directamente tuvimos y seguimos teniendo, aunque están bajo una cosa, un embate fuerte, experimentos de gobiernos populares, de izquierda muy interesantes, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil. Ustedes conocen todos los diferentes colores y sabores y experimentos exitosos y fracasados en cada uno de estos países. Hasta Centroamérica ha habido un proceso político interesante. El Salvador con Funes, Nicaragua, mira, Ortega es alguien muy, muy, muy cuestionado, pero será un guerrillero en su momento. Entonces ahí también ha habido cierta flexibilidad, por lo menos experimentación en el sistema político en Centroamérica. El país que no ha vivido, pues nada de eso, al nivel de la política institucional nacional y ni siquiera al nivel de los gobernadores, mire su gobernador de Chiapas, por ejemplo, es México. México por una u otra razón, porque no nos hemos dado permiso nosotros mismos los mexicanos o porque las fuerzas de la oligarquía, el autoritarismo son tan consolidados y te cuentan con tanto apoyo desde los Estados Unidos, por una u otra razón, no hemos logrado ni siquiera experimentar con lo que podría llamarse un gobierno popular, un gobierno que suena quizás muy minimalista el asunto, pero pensemos, por ejemplo, en un presidente de la República cuya primera intencionalidad y objetivo al gobernar el país pudiera ser la defensa de México y los mexicanos en lugar de servir como un Bill Esquirol representante de los Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump. Mira, por ejemplo, ahora el papel tan triste del esnable que está jugando Luis Bedegaray como secretario de Relaciones Exteriores con su acoso hipócrita y un desfachatez terrible a Venezuela llamando a que liberen los presupuestos presos políticos allá cuando aquí en México tenemos muchos más presos políticos que cualquier otro país en América Latina en que se regala el petróleo, en que México, ahí mismo en Chiapas, ya la frontera con Guatemala, ya está en proceso de militarización de la frontera sur. Esa es la condición más importante que están pidiendo los Estados Unidos, es que se militarice y que los mismos Estados Unidos pueden ayudar a cuidar esa frontera. Eventualmente, evidentemente, se le va a exigir a México a construir su propio muro. Todo esto el gobierno de Estados Unidos de México está entregándolo en bandeja de plata a los Estados Unidos a cambio de que se mantenga el famoso NAFTA, el TLC, que conviene a los oligarcas y a los amigos de Peña Nieto. Imaginemos un presidente que en lugar de estar viendo cada vez más como entregar más y ser más servil a Washington, más bien tuviera en su primera prioridad y su primer interés en el pueblo mexicano la fortaleza nacional, la economía, la cultura, la historia y la sociedad mexicana. Imagina un secretario de la defensa o de la marina que en lugar de tomar sus órdenes directamente de Washington, como este, por ejemplo, Vidal Soberón, el secretario de la marina, básicamente recibe sus órdenes del Northcom de los Estados Unidos en lugar de siquiera de Peña Nieto. Imagínate mandos militares que se dedicaran a defender el país en lugar de agredir y atacar y matar a los mexicanos, en particular a los indígenas y a los luchadores sociales del sur del país, que es todo un proyecto, evidentemente, de limpieza social y étnica y geográfica de tomar el sur y incorporar el de México, incorporarlo dentro de esta lógica estrictamente neoliberal y capitalista del norte. Este, por alguna razón, México y Colombia es el único otro país, aunque ahí la mitad del país está en manos de la guerrilla y ahí están, este, ya construyendo formas interesantes de diálogo, de recuperación nacional. Este, solamente México, más allá de Colombia, es el único país en toda América Latina que no ha experimentado ninguna transición hacia la izquierda, que no ha podido experimentar con un gobierno popular desde las bases, este, comparado con América Latina. Y insisto, este, en América Latina tenemos muchos, este, experimentos, muchas, este, figuras distintas. Algunos les gusta más, este, Evo, algunos más Chávez, algunos más Lula, algunos más, este, la experiencia chilena o ecuatoriana. Hay muchos debates y muy válidos sobre cada uno de estas, estas formas de organizar estos experimentos de izquierda, estas luchas. Este, desde las instituciones gubernamentales en contra del capital transnacional. Este, en México, pues yo creo que no necesitamos ni Chávez, ni Luna, ni Evo, ni ninguno de estos líderes, que además, esas figuras, les damos nombre y apellido, son productos de sus propios procesos históricos y políticos. Este, es realmente incorrecto estar hablando de los jefes de Estado cuando lo que ellos representan, ellos surgen de procesos sociales y políticos muy complejos en cada uno de esos países. Esos mismos procesos sociales y políticos los estamos viviendo en México. Este, la gran respuesta social a las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa lo hemos vivido nosotros, nada más que en cada vez que se quiere asomar una posibilidad política, pues nos hacen fraude, nos reprismen, nos matan y lo vemos, ochenta y ocho, dos mil seis, dos mil doce y ahora más recientemente en el Estado de México. Entonces, frente a esta situación, pues yo veo, bueno, hay muchas opciones, pero para reducirlo un poco, podemos decir, mira, bueno, aceptemos la derrota, este, nunca, nunca vamos a llegar a gobernar la presidencia de la República, tampoco, ni siquiera el gobierno de Chiapas, pues mira, mira estos señores que gobiernan y desgobiernan a Chiapas, este, no, no va a ser posible, las fuerzas son tan grandes, la desigualdad es tan brutal, la, el, el, el pie de, este, de los Estados Unidos es tan fuerte, que jamás va a ser posible utilizar la vía política electoral para transformar nada, ni siquiera para generar un gobierno favorable a los movimientos sociales, deja a uno socialista o revolucionario, este, entonces, lo que tenemos que hacer es más bien, pues, aceptar la derrota en esa esfera electoral y luchar exclusivamente en las otras vías, este, con las marchas, con las comunidades autónomas, este, con los medios de comunicación alternativas, este, con los juicios o los tribunales paralelos, este, mira, hay, hay un abanico muy amplio de otras luchas que no sean la política electoral y cada una de ellas es absolutamente válida e importante y hemos tenido conquistas muy importantes, Bettina misma lo menciona, los caracoles en Chiapas, el caso de Cherán, este, hay, hay una infinidad de luchas en contra de la minería, en contra del fracking, este, a favor de la, la autonomía de los pueblos indígenas, a favor de los jóvenes dentro de las universidades, por la democracia universitaria, la democracia sindical, este, de norte a sur, en contra del gasolinazo, a favor de los cuarenta y tres y en general los desaparecidos, el movimiento por la paz de Javier Cecilia, mira, hay una infinidad de movilizaciones y una conciencia popular muy fuerte en México, no es cierto que los mexicanos seamos dejados, seamos apáticos, este, que aceptamos esta situación, al final de cuentas estamos muy activos y siempre estamos participando y esto es magnífico, a mí me parece fantástico, yo en lo personal y muchos seguramente ahí en el público participan, este, lo más que puedan, este, siempre y cuando nos desatiendan sus responsabilidades familiares y profesionales, eso no es la pregunta, la pregunta es qué va a ocurrir el próximo año, el año dos mil dieciocho y yo lo veo de la siguiente manera, este, en cualquier régimen autoritario, cuando el rey, cuando el jefe del sistema autoritario tiene que retirarse por muerte, por jubilación o por alguna destierna, este, es el momento de mayor vulnerabilidad en ese sistema autoritario, este, el rey se muere, los hermanos, los hijos o los hermanos, este, se pelean entre ellos para ver, este, quién va a poder, este, tomar la batuta en la siguiente edición, este, ahí tenemos a a Núñez, a Osorio, a Videgaray, a Mid, a Margarita, a Moreno Valle, y a toda esta gente ahí, no, este, peleando por posiciones entre ellos, este, no han decidido siquiera quién va a ser su, su vocero, su representante de su colectivo, este, mafioso, corrupto, y este, saqueador, este, pero una cosa interesante es que en dos mil dieciocho, pues se van a celebrar elecciones presidenciales, este, ellos quisieran, pues no hacer, elecciones, un sistema autoritario como el que tenemos, no le conviene, no le conviene hacer, este, ninguna elección, este, van a invertir, y por eso invierten tanto dinero en estos ejercicios electorales, si la elección, por ejemplo, del Estado de México no tuviera ninguna importancia, no hubieran invertido los millones de pesos y dólares, este, en esa elección, su vida misma depende de ganar las elecciones y dar la impresión de que serían, este, limpias, aunque cada vez es menos claro, que es más claro que son, que cometen fraudes, entonces, este, es algo bonito nuestro régimen de que no hay, este, reelección, al final de cuentas, este, Peña no puede quedarse, yo creo que él no quisiera quedarse, pero, este, él tiene que entregar el poder el primero de diciembre de dos mil, este, dieciocho, bueno, de hecho, con la reforma tendría que ser antes, en octubre de dos mil dieciocho, y, este, lo va a entregar a alguien, este, no sabemos quién, este, ellos tienen planteados, ya mencioné algunos nombres, pero nosotros como ciudadanos, quedarnos en las gradas, en los márgenes, nada más observando cómo se ponen de acuerdo ellos, y, este, hacer esta entrega de poder autoritario sin intervenir, sin intentar aprovechar de esa enorme debilidad estructural del sistema que tienen que celebrar elecciones para intervenir y en una de esas incluso irrumpir y disrumpir, ahora sí, su fiesta, como dice, este, Betina, la fiesta es de ellos, este, la idea de que Morena y López Obrador de alguna forma son adversarios en esta lucha social por la justicia, ahí sí me parece, no lo ha dicho Betina, este, lo cual me parece muy interesante y lo celebro, este, pero algunos otros sí lo mencionan, este, de ahí de que Morena y López Obrador sean adversarios en esta, esta batalla electoral, esta lucha electoral, este, es para mí muy triste, porque, yo que he dedicado pues bastante tiempo este último año, este, visitando desde el sur al norte del país, este, reuniéndome con estudiantes, pero también en casi todos los lugares como con militantes de base de Morena, veo que, este, los de Morena, las bases sociales de Morena, que son millones en este país, pues representan en su gran mayoría lo mejor que tenemos y este, lo mejor de las luchas sociales, en la paz, este, por el medio ambiente, en Chiapas, por los derechos indígenas, en Oaxaca, también, el candidato de Morena, gobernador de Oaxaca, en la última edición, pues, 2016, creo, este, Salamón Jara, pues es, es, es un indígena, este, este, habla zapoteco, defiende y lucha por las causas indígenas, y de ninguna manera Morena se erige como el único representante de las causas indígenas, pero que hay millones de indígenas en Morena que participan en Morena, que incluso son candidatos por Morena, la diputada federal por Morena, por el Istmo de Tantefec, también es, este, indígena, representa las causas indígenas, me parece, este, muy, tendría que ser muy sencilla para que, este, todas las fuerzas sociales caminemos juntos, este, no solamente para la coyuntura electoral de 2018, también, en las otras luchas, y eso también está ocurriendo, y sí, hay que presionar y exigir a los líderes de Morena, mismo Andrés Manuel, para que se acerque aún más a las luchas que no se dejen llevar solamente por el asunto electoral, pero viceversa también, hay que, este, insistir a los grandes movimientos sociales y los que están luchando en sus comunidades de que también se acerquen a las luchas políticas electorales, porque no es posible que, este, tengamos, por ejemplo, en Chiapas, este gobernador, no es posible, este, este fracaso es por un lado del PRD, del oportunismo corrupto y terrible, podemos agregarle todos los adjetivos que quieras con respecto a estos, este, vendepatrias y traidores del PRD, pero por otro lado, también, tiene que ver con un sectarismo en aislamiento en los movimientos sociales que no se han acercado con suficiente claridad con estos, este, estos movimientos, este, políticos y culturales, este, la razón de ser de Morena, la razón por la cual se llama Morena, Movimiento Regeneración Nacional, es que precisamente busca, este, corregir por este error para que haya una gran confluencia entre movimientos sociales y entre quienes quieren entrar a la lucha política y cultural para cambiar este país. Este, pues creo que, que queda claro la, la idea en general, espero, y este, pues bienvenido al debate y al intercambio. Muchas gracias. Gracias John. Pues abrimos el micrófono para las preguntas, comentarios, tenemos una limitación técnica que es que este micrófono es el que está conectado a la videoconferencia, pero intentaremos pues les pediría que quienes puedan se acerquen al micrófono o en su defecto pues yo haría la, la pregunta posteriormente a Aker. Gracias. De preferencia para que pueda escuchar que si no se acerquen el micrófono o en su defecto bueno, allá va. Ahí puede ser. Gracias. Un reconocimiento a los organizadores de este tercero de cuentos, foros sobre las democracias. La verdad es que, como ustedes dijeron, es una colectura muy importante. Es un momento en el cual un país se encuentra colapsado en todos estos planteamientos, datos que han planteado nuestros ponentes, que demuestran justamente a quien estamos en el momento. Es un momento en el que estamos en el caso. Vivimos justamente un momento de mucha violencia. Vivimos un momento en un país sumamente dividido. Tenemos una economía colapsada. Instituciones tan importantes como Pemex tienen una deuda de 100.000 millones de dólares impagables. Igualmente, ingresos del Estado en otro tiempo. Tenemos 60 millones de pobres. En Chiapas, solamente en Chiapas hay 600.000 familias en la lista de los programas sociales. Y podemos agregar muchas cosas más a las que ya nuestros ponentes dijeron. Yo diría que el diagnóstico que tenemos es real. Podríamos agregar otras cosas. Pero el problema no es el diagnóstico. Yo creo que el problema es la cuestión de por dónde caminar para transformar el estado actual de las cosas. Y no solamente me refiero a una transformación interna, sino también vista en perspectiva en su relación con el exterior. Porque, como bien decía el profesor Ackerman, vivimos finalmente frente a un vecino que también tiene una injerencia muy importante. Y parte de la explicación de la situación en la que nos encontramos es eso, ¿no? Esta beligerancia que vemos la cercanía con Estados Unidos, ese mayor activismo que ahora tiene el Comando Sur, por ejemplo, en frontera sur vecino con nuestro país, Guatemala, la amenaza constante de construir o terminar de construir el muro fronterizo y otra serie de indicadores que está en puerta a la renegociación o la apertura del Tratado de Líderes de Comercio. En fin, el asunto que yo planteo es cómo cambiar el estado de cosas en un país dividido, ¿verdad? Y hace, casi al final de la intervención del profesor Ackerman, decía algo muy interesante, ¿no? Unir las fuerzas sociales, caminar juntas. Suena bien, ¿verdad? Se oye bien, se escucha bonito. Pero ese es el gran problema. O sea, ¿cómo? Yo les preguntaría a Betina y el profesor Ackerman, ¿cómo? ¿Cuál es realmente? Porque parece que vivimos una maldición bíblica donde el enemigo es la izquierda y no la derecha, ¿verdad? Entonces hay que atacar, hay que atacar, porque en esa medida se perpetúa el sistema. Y aquí creo que estamos frente a un problema y efectivamente, pues sí hay resistencias, hay una serie de cosas, construcción, defensa del territorio, etcétera. Pero bueno, llevamos, no sé, 20 años más de esto y los avances que se ven son realmente pocos, ¿no? Frente a la planadora, arrollante, ¿verdad? De este neoliberalismo salvaje. Aquí dejo la pregunta. Gracias. Pues dos cosas les pediría a las personas que tienen preguntas, comentarios, que por favor se acerquen a ese micrófono, me comentan que ahí ya está funcionando perfectamente. Y pues creo que podemos hacer una primera ronda y después le damos la palabra a los ponentes. Sí, también le pedimos, por favor, que nos diga su nombre. Muchas gracias. Muy buenas tardes, más bien, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Perola Burguete, soy militante de Morena y activista social para algunos temas, porque, desgraciadamente, en Morena no puedes hablar a nombre de Morena de la problemática que pasa en un municipio o en algún sector. Entonces te conviertes en activista. Y a eso me quiero referir a las dos partes que andan. A mí me parece que también coincido con lo que acaba de mencionar el compañero que me intercedió. Es decir, el diagnóstico, perdón, ¿verdad? Para quienes hacen las investigaciones, uno va al campo y le pregunta al campesino cómo está la situación y te la va a describir mejor que el investigador, porque la vive en carne propia, porque la está viviendo diario y cotidianamente. Perdón, basta de hacer diagnósticos y de echarnos la culpa. Yo sí creo que hay que buscar una alternativa, es decir, de cómo unir esas fuerzas coyunturalmente. A mí me parece que es una coyuntura muy especial para México. Cómo unir en este momento una alianza táctica nada más. Es decir, veo al movimiento zapatista y a los movimientos indígenas, ¿verdad?, en su lucha de resistencia, la traemos, y digo, la traemos porque aquí conozco y veo varias caras que hemos estado en Chiapas también, donde la realidad del indígena, ¿verdad?, nos invade o la captamos. Y estamos y hemos trabajado con los pueblos indígenas. No de ahorita, de hace muchos años. Aquí venimos a formar la CIOAC, los norteños, etcétera. Es decir, hicimos todo lo que había que hacer, hasta donde llegamos, hasta donde estamos hoy. En Chiapas, hablar de los indígenas es hablar de uno mismo también. Entonces, a mí me parece que las dos partes hacen un diagnóstico de situaciones muy particulares. Que ya los estudiantes, que los muertos, que el ejército, que la mafia, etcétera. Es decir, a mí me parece que estamos hablando de algo que no se quiere reconocer. Es una guerra civil que tenemos en México. No es un sector nada más. Ese sector de gobierno, esa élite gobernante, se ha aliado ya con la mafia. Para echarle la culpa a la mafia de los muertos. ¿Y quién pone los muertos? La mayoría de muertos, perdón, lo acaban de decir. Los ponen los estudiantes, los ponen los movimientos campesinos, los ponen los partidos, los ponen los civiles. ¿Y quién los mata? Curiosamente, muy poco el ejército. Es la mafia. Entonces, esta situación hay que llamarlo, creo yo, desde su nombre. Para tener claro quién es el enemigo, a quién tenemos que vencer. Y ese enemigo no se vence solamente en las situaciones y en las coyunturas electorales. Me parece que tiene que ser permanente y tiene que ser muy bien organizado. Lo menciono porque digo, hablar del Estado de México en las elecciones y solamente decir que nos lo roba el Estado y sus instituciones, es esconder o simular que no tenemos una organización en Morena sumamente defensiva. Los votos de Andrés Manuel están y son millones, pero son votos. Es un movimiento social de votos. ¿Quién los cuida? ¿Qué ejército cuida esos votos para ese cambio? Porque dice Ackerman, Colombia ayer celebra 50 años de dejar las armas y se da cuenta que hay que transitar por la cuestión de las elecciones, del movimiento electoral en Latinoamérica, por donde han transitado otros países también. Pero lo han transitado con una organización tal que defienden lo que se tiene que defender. Y esa unión que necesitamos, y celebro que el movimiento indígena esté y se organice, porque mañana, si logramos con Andrés Manuel y se logra con otro, un cambio en este país que posibilite el cambio que necesitamos y que queremos los mexicanos, vamos a necesitar de esos movimientos para ir más allá de lo que podemos lograr en una batalla y en una victoria electoral. Solamente, ¿verdad? Los cambios los han hecho los pueblos. Andrés Manuel puede llegar, pero necesitamos del movimiento indígena, necesitamos del movimiento campesino, de esos necesitamos, con un cambio. Entonces, mi propuesta es que dejemos el diagnóstico local y parcial y digamos qué es lo que está pasando en este México y cómo estamos actuando. Seamos autocríticos, pues. No solamente vengamos aquí a decirnos el diagnóstico de quiénes matan y a quiénes mueren y quién los mata. Me parece que tiene que buscarse una alternativa. Lo dejo ahí porque no la escucho. Muchas gracias. Ah, que me... Buenos días. Gracias. Muchas gracias por permitirme la participación. Yo soy miembro de un colectivo san cristobalense, Observatorio Ciudadano San Cristobalense. De hecho, estoy representando ahora este observatorio. Hackerman, un gusto volverte a ver. El tema que nos trae aquí es el foro sobre las democracias. Y les comento. Estamos haciendo un trabajo dentro del observatorio que va precisamente sobre el tema. Muy interesante lo que acaba de compartir Carlos Perola. Yo me refiero al tema como tal, donde nosotros localmente estamos tratando de hacer conciencia en la ciudadanía, con los ciudadanos. Ya no el discurso del hartazgo, del fastidio, de este sistema corrupto y podrido. ¿Verdad? Ya eso ya lo dejamos atrás. Avanzamos. Es decir, a hacer conciencia ciudadana, llevar propuestas ciudadanas para que, a partir de que la ciudadanía, y que es lo que buscan también algunos partidos, hacer ciudadanía para montarse en el poder, y después la partidocracia, cleptómana y parasitaria, se aprovecha de todos los ciudadanos. Son esclavos simplemente de los partidos. Yo, no temo decirlo, fui fundador del PRD en 1989. Pero el Pacto por México me hizo firmar una carta de renuncia muy amplia. Yo no voy con los vendepatrias. Yo pensando que en 1988 en la campaña con Cuauhtémoc Cárdenas podríamos hacer cambiar todo un sistema podrido que ya era el PRI. Pero bueno, en las urnas no ganan los ciudadanos, ganan los que cuentan los votos. Estamos trabajando en un foro donde estamos tratando el primer tema que se llama blindaje electoral. En un segundo tiempo, rendición de cuentas, y en un tercer tiempo, desafuero. Se ha presentado una iniciativa en el Congreso Local de Chiapas, presentada por El Verde, a modo para darle un respiro al Congreso, para darle un respiro a Manuel Velasco. Y no va a pasar la iniciativa, aunque hoy salió una noticia que sí va a pasar, donde excluyen a tres personajes, los principales ejes del gobierno, ¿verdad? Entonces, excluyen al gobernador, al presidente del tribunal y al procurador. Si es solamente para los diputados que a modo están ahí y que les conviene buscar un chivo expiatorio, bueno, pues así lo están haciendo. Pero miren, el tema que ustedes han traído como tercer foro, hablando de las democracias, ya la ciudadanía lo ha sentido, lo ha tomado y ha estado trabajando en esto. No todos, porque a algunos no les interesa si gana o pierde X candidato, o gana o pierde X partido. No les interesa saber. ¿Por qué? Porque viven de las canonjías, viven de los programas de gobierno. Y hay otra clase respetable, por supuesto, que son los ricos. A ellos no les interesa qué partido gane o qué candidato gane. A ellos únicamente se mantienen al margen porque quieren permanecer en ese estado donde sus negocios, donde sus ganancias estén seguras, estén a salvo. Bueno, respetable también. Pero la ciudadanía que ahora en este tiempo no solamente como hartazgo y fastidio de un sistema en el cual vivimos inmersos pero no estamos conformes, estamos conscientes pero no conformes. Los activistas, perdón, y lo dijo Carlos, estamos expuestos a que un día desaparezcamos y ser parte, aunque se dijo de la estadística, parte de la estadística nacional de los 30 mil desaparecidos. Pero, en fin, es importante estos foros, es importante la participación del Consejo Nacional Indígena, es importante la institución como tal, Universidad Unicach, es importante que esto no se detenga. Aquí están plasmadas, plasmados los pensamientos de muchos ciudadanos que no tienen voz. Qué bueno que ustedes, nosotros, podamos ser esa voz de los que no tienen la voz, donde debe llegar esa voz y que esto se replique y que haya una divulgación correcta de ello, una divulgación que vaya a las bases, que vaya a las bases, a lo mejor muchos no saben leer, pero hay otras formas, como lo está haciendo Andrés Manuel a través de Morena, pues con unos dibujitos que les haga entender a algunas personas que es importante que lo conozcan. Ahí están, son ciudadanos, no llega la información, no tienen acceso a la información y eso es parte de la responsabilidad de nosotros, estar en el campo, estar allí donde el sentir es muy claro, doloroso además, doloroso, pero, bueno, es mi participación, mi nombre es Gaspar Molina, a la orden. Gracias. Bueno, aprovecho para saludar a la gente que nos está viendo vía electrónica a través de la transmisión en vivo de Facebook. Alberto, además de hacer su pregunta, va a dar lectura a un par de preguntas, de interrogantes que surgen de esta conexión. Bueno, hay dos, un par de preguntas de Facebook, ¿no? Carlos Gómez pregunta a John Ackerman, ¿cuál sería la vía para acceder a una democracia si las élites han secuestrado a las contiendas electorales? Otra pregunta la hace Olivia Velázquez, en general a los dos ponentes. ¿Cómo combatir la venta de votos? Insisto, en la venta, no en la compra, ya que sería ese otro tema. Es decir, la gente que vende su voto, en un país de 60 millones de pobres. Esa es la pregunta de Olivia Velázquez. Y bueno, yo quiero hacer una… aprovecho este… Ah, aquí hay otra. Bueno, hay otra, una tercera, que no me había visto. Vicky Espinosa dice, hablar de democracia es complejo. ¿Qué deberían hacer los partidos políticos, las instituciones y los legisladores? Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para John Ackerman? Bueno, este… yo quiero hacer un comentario rápido, este… aprovechando John que está aquí, porque bueno, yo soy un seguidor por RT Cotidiano y por su blog, y tengo una pregunta que hacerle sobre esta… sobre este debate de hoy con Bettina aquí, porque yo mi… la lectura que tengo es que esta… esta… esta problemática que se da, o este debate que hay entre la propuesta del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno y la propuesta de Morena, es un debate que se remonta al siglo XIX, a la segunda internacional, es entre la socialdemocracia y los revolucionarios, ¿no? Cuando Morena, como socialdemocracia, plantea que el problema es reformar, tiene que ver con reformar el sistema ya existente, y tiene que ver con seguir las reglas de este sistema, tiene que ver con que el problema es la corrupción, ¿no? No el sistema en sí mismo, no el proceso social y cultural. Entonces, en ese sentido, seguir las reglas, seguir… formar un partido político, en fin, ¿no? Y en ese sentido, este… yo veo que López Obrador es muy claro en esa lógica, que entiende, como politólogo que es Andrés Manuel, que en este sistema de juego, en estas reglas del juego, el problema de las elecciones es un problema de medios de comunicación, y entonces él es muy cuidadoso en mantenerse en un manejo de lo políticamente correcto en sus declaraciones. Entonces, no puede decir que él es anticapitalista, ¿verdad? Porque ahí lo destruyen los más media. No puede decir que se suma a las resistencias de los pueblos, porque entonces ahí dijéramos, sabe que el voto hoy no es libre, que el voto es clientelar, que el voto… que los partidos políticos se manejan por… y por eso se alía con políticos profesionales. Y él dice, de cualquier partido venganos… porque los políticos profesionales, ¿qué hacen? Pues clientelas. Lo que tienen son clientelas, manejo de clientelas. Es decir, la gente… la pregunta que decía la otra compañera, la venta de votos, ¿verdad? Entonces, los políticos profesionales lo que saben es organizar clientelas y organizarte votos. Y en ese sentido, pues Andrés Manuel prefiere aliarse con gente que se asuma a su movimiento y que son políticos profesionales en ese sentido, que ir a, por ejemplo, el Consejo Indígena de Gobierno, que se plantea una vocación revolucionaria, anticapitalista, de disputarle el control del territorio al poder, ¿no? De recuperar, de poner en entredicho toda la estructura del Estado, de construir sus propias escuelas, sus propias universidades. Es decir, toda la institucionalidad, ponerla en cuestión. Toda la institucionalidad del Estado, no sólo al gobierno, sino toda la institucionalidad, las universidades, el sistema de salud, construir todo. Por eso yo en la presentación decía el movimiento indígena es moderno en ese sentido, porque es construirse a sí mismo, es plantearse esa visión del ser moderno, de ser un ser humano capaz de construirse a sí mismo y no estar predeterminado por la estructura de la sociedad, ¿no? Entonces, yo quería comentar esta coyuntura, porque yo lo que veo es eso, ¿no? Andrés Manuel diciendo, pues que él con las mineras no ve mayor problema que los salarios, ¿no? Cuando es un problema de territorio, de deterioro ambiental, de decir que eso no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo pide el apoyo del Consejo Indígena de Gobierno que está poniendo los muertos, las organizaciones, en las tierras, en los territorios, cuando lo que ya hay es un problema de control militar del territorio nacional? Y hacia eso, bien hiciste tú la lectura, John, del ejército mexicano violando la Constitución, ya participando en tareas del Comando Norte, ¿no? Y del Comando Sur, ya totalmente supeditado. O sea, lo que tenemos es eso. Entonces, en esa coyuntura, ¿cómo pedir el apoyo del Consejo Indígena de Gobierno cuando es el problema, te digo, decimonónico, entre democracia, entre socialdemocracia y revolución, no? Entonces, bueno, nada más. Bien, buenos días. Mi nombre es Marco Méndez. Soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Nayarit. Estoy aquí por un intercambio de investigación con el doctor Manuel y pues gracias por este espacio y pues bueno, desde ese ámbito y como estudiante, hablaré y opinaré sobre lo que han expuesto también los ponentes. El hablar de política es también hablar de, por supuesto, de democracia. El hablar de democracia es remontarnos a todo lo que ha sucedido en el país. Las pasadas elecciones en los cuatro estados en donde se han desarrollado para gobernador han marcado escenarios, sin duda, que desarrollarán un impulso en el 2018. Para hablar cómo se encuentra la democracia en el país es también ver cómo se encuentran los partidos políticos, es ver la trayectoria de lo que ha sido el PRI, el Revolucionario Institucional, todos los antecedentes que todos conocemos, del PRD, que no se diga, del PAN, los gobernadores que han dejado en deuda a los estados. El hablar de Morena también dejaría, sin duda alguna, mucha que decir para el 2018, es ver qué tan democráticos son todos estos partidos. Veamos el caso, por ejemplo, de Morena, que se dice ser democrático, pero únicamente ha tenido a dos candidatos presidenciales y ha sido la misma persona. Veamos este análisis, donde la política dice que es una actividad de hombres, es una actividad libre, es una actividad donde es pública, donde cuenta con herramientas para que esa jornada, para que esa democracia realmente se lleve a cabo, pero no todos verdaderamente vamos a participar. Decía Bernard que ningún Estado tiene la capacidad para conseguir que los hombres sean felices, pero sí todos tienen la capacidad para que todos sus ciudadanos sean infelices. Defender a la política es defender a la libertad, y defender la libertad también resulta, hasta cierto punto, defender esa democracia en la cual todos nosotros tenemos presentes en todos los momentos históricos del forjamiento de esta nación. Y desde el general Cárdenas para acá, el Estado mexicano volteó a mirarlos y ha tenido un trabajo de su indigenismo desde entonces. Es decir, pareciera que el Estado mexicano sí volteó a mirar y a tenerlos como parte de sus proyectos, que algunos indigenistas observaron y vieron que se trataba de su desaparición al incorporarlos a la sociedad mexicana. Sin embargo, ahí están. Pero ahí me atrevo a decir que de alguna manera los pueblos indios de este país también son parte de una construcción social a lo largo de su historia, y de la más reciente de Cárdenas para acá. Podríamos decir que a lo mejor en los pueblos han sido controlados por todas estas formas de estructura que tiene el Estado mexicano, y que todas esas resistencias al final de cuentas concluyen en lo que hemos visto, por ejemplo, en Chiapas, además del levantamiento armado, como desde el 95 para acá, los demás movimientos indígenas desaparecieron en términos de aquellas luchas de la lucha independiente.